Ahora, hay veces que tiran buenas ofertas, pero siempre todas esas ofertas te dicen, no, una cuota mínima, están sujetas a que tú pagues. Siempre el retail, el gran truco que tiene es tentarte. Toma el dinerito, el dinerito es fácil. Tú caes en la tentación, pero cuando caes en la tentación, ellos no apuestan a que tú les pagues al contado. Pero su gran apuesta, donde ellos realmente hacen el 90% de las utilidades de la empresa, es decir, no están los productos que venden, sino están que tú no pagues al día, en que tú te tientes con la cuota mínima. Tú pagaste la cuota mínima y te aplican el tiro a la tasa máxima. Tú te atrasaste un par de días y te aplican la tasa máxima y todas las multas correspondientes. ¿Prestan así, Gino? ¿El 90% del negocio del retail está ahí en que tú caigas en esa bicicleta? Pero mira, para un ejemplo de una industria de retail parece que es la automotriz. Ya. ¿Tú sabes que en un auto no ganan casi nada? 5% de ganancia, no es nada. Es decir, un auto, no sé, les cuesta 10 millones y lo venden en 10 millones 500 y se ganaron 500 lucas por un auto. Con todo el esfuerzo financiero atrás, en los locales y todo, es nada. No ganan nada por vender autos. ¿Dónde está el negocio? Tómalo con crédito, anímate con crédito, porque con el crédito ahí te pueden sacar ese auto de 10 millones, puedes terminar pagando 20 millones. Y ahí, profesionales. Dos autos. Claro. Entonces, por eso digo... Pagaste uno, pagaste dos autos. Pagaste dos autos. Claro. Y eso es con todo el retail. Todo el retail tiene la norma en que el negocio principal no es lo que te vende, si no es la tarjeta con que te endeuda. Es importante conocer este, que es la otra cara de la moneda, ¿no? La que desconoce el cliente. Entonces, al final, el tipo que va y paga chinchín, termina siendo contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? Tipo responsable, que compra, no molesta. Ese es el peor cliente. El peor cliente. El que paga el contado. Por supuesto. El que tiene la plata para comprar lo que le están ofreciendo. Por supuesto. Y lo otro que mucha gente dice, no, es que soy vivo, yo tengo todas estas tarjetas y se acumula en todas. No, pues si vaya, ya. ¿Quieres juntar kilómetros para viajar? En una tarjeta. Concéntrala. Porque al final, en 10 tarjetas, cada una te cobra una comisión de 1.500 pesos. Entonces, en 10 tarjetas te estás regalando 15 lucas al mes. Si tienes una sola, te sale barato. Vengo, compro la oferta con una sola, perfecto. Tomo la oferta, la prepago, me salió barato, y más encima, gano los kilómetros. Entonces, de hecho, eso lo dice Robert Kiyosaki. Kiyosaki dice, yo viajo gratis por el mundo, porque todo lo pago preplanificadamente y me regalan las millas. Entonces, hay forma inteligente de utilizar la deuda a tu favor. Si la deuda, hay que recordar, hay deuda buena y hay deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena? La deuda buena es que, por ejemplo, un cabro joven que recién está partiendo, que no sé, que se independizó y todo, y no tiene ni siquiera un refri. Si se compra un refrigerador, es deuda buena y la puede tomar, no sé, en 24 cuotas. ¿Por qué? Porque el refrigerador te va a durar a lo menos dos años. Entonces, depende del plazo que te dure el producto, es el plazo que tú podrías tomar una deuda. Y eso le va a servir para mantener bien los productos, y así no va a tener que ir a cada rato al supermercado, y eso va a hacer que ahorre, porque si tú compras una vez al mes, generalmente compras mucho más racional. Entonces, esa es deuda buena. Ahora, ¿cuál es la deuda mala? Que estoy ahí dándole con todo y tiro 12 cuotas. ¿Por un televisor? Ni siquiera, no, para la compra del mes. Es decir, compré lo que voy a consumir. A ver, lo que uno compraba era el 18, lo consumimos el 18. Claro. En dos días se acabó. En dos días se acabó. Entonces, ¿puedes estar comprándolo en 12 cuotas? No, puede ser deuda mala. En un año...